Grupo Cipse en cadena estatal Este es un corte informativo Jueves 23 de junio del 2016 ¿Cómo le va? Muy buenas tardes Siempre es un placer saludarle A través de estas tres estaciones hermanas De Grupo Cipse que en cadenas enlazan Para llevarle a usted lo más importante En el acontecer informativo Bienvenidos a usted que nos acompaña a través de La Comadre 98.5 Aprecio la sintonía de 100.1 Amor y por supuesto también bienvenidos A quienes sintonizan Kisefec 97.7 Soy Antonio García Y estas son las noticias Hoy entró en vigor la nueva ley De transporte del estado en materia de uso Y contratación de servicios a través De plataformas tecnológicas Es importante destacar que a partir de hoy Se tiene un plazo de 180 días Para emitir el reglamento de tránsito respectivo Le informo que una de las ventajas Que expertos ven en esta nueva ley Es la obligación de contar con seguros A favor de los pasajeros Y por daños a terceros Tal como lo establece su artículo 22 El próximo 1 de julio inicia oficialmente La temporada de langosta en Yucatán Por lo que el sector pesquero Ha liberado al menos 10 millones de pesos Para las reparaciones de equipos y barcos Para la captura de este crustáceo Le informo que la temporada Finaliza el último día de febrero del 2017 Y es importante destacar Que en estas actividades Participan alrededor de 1.200 pescadores Y se prevé una captura De aproximadamente 600 toneladas Reconocieron la labor de más de 70 años En los derechos del maestro y director José López A lo largo de estos años El abogado se desempeñó En importantes cargos Entre estos Destaca el haber sido magistrado Y presidente del Tribunal Superior De Justicia del Estado Así como también secretario Y director de la Facultad de Derechos Durante los años 60 Como agradecimiento y homenaje Hoy quienes fueron los alumnos Realizaron un desayuno en su honor Para disfrutar una mañana Con su profesora Así lo señala Jorge Aguilar Notario público Esto nos llena de orgullo Porque honrar honra Y creemos que no hay nada mejor Que premiar una labor callada Pero una labor ciudadana De primer orden En la educación En la judicatura Y como ser humano Que es lo que más importa Firmó el Ayuntamiento de Mérida Y la organización Habitat para la Humanidad Un convenio para beneficiar A más de 300 familias Con hogar Se informa Que se ha planteado Llevar a cabo 2.000 acciones de vivienda Con una inversión De 120 millones de pesos Dentro de las 2.000 acciones Están contempladas Las 350 Que se realizarán En conjunto Con dicha organización Se da a conocer Que en Yucatán Ahora más de 50.000 personas Consumen leche Y es que no solo Se benefician A los ciudadanos Sino también A más de 9.000 productores Del país Que mejoren sus ingresos Además Otra de las ventajas Del consumo de la leche Es el ahorro Que pueden tener Las familias yucatecas Efraín Rivero Gerente de Liconsa En Yucatán Habla del tema Beneficio laboral Que al consumir Este producto Beneficiamos A casi 9.200 Pequeños Y medianos Productores de leche Que tienen sus granjitas Que tienen sus vaquitas Que diariamente Pues sacan leche Y la copian En los 49 Siendo esta copia A nivel nacional Y en las 10 plantas Que tenemos A nivel nacional Es donde se hace La deshidratación O la ultrapasteurización Del producto Autoridades de salud Informan que debido A los cambios De temperaturas Que se han registrado En los últimos días Se ha incrementado Hasta en un 20% Las enfermedades respiratorias Por lo que se recomienda A la población Tomar sus precauciones Y acudir al médico En caso de presentar Algún síntoma Y ante todo Se invita A no automedicarse Asimismo Piden un cuidado especial Para adultos mayores Y para menores De 12 años El mensaje Lo dirige Moisés Rodríguez Jefe de promoción Y protección a la salud Los grupos más vulnerables Son en este caso Los niños Menores de 12 años Y los adultos mayores Los pacientes Están por arriba De los 60 65 años Que son más propensos A este tipo De enfermedades Tanto las enfermedades Por vías respiratorias Como por la transmisión Por las picadas Del mosco Comerciantes Del centro De la ciudad Reportan Que en los últimos meses Las ventas No han sido Las esperadas Estos mencionan Que a pesar De mantener Precios accesibles El producto No se vende De igual forma Señalan Que esto Se debe También A que se acerca El fin de curso Y el dinero Se invierte En otras cosas Por lo que Se las ingenian Con promociones Para poder mejorar Sus ingresos económicos Esto fue dado A conocer Por Suemi Hernández Empleada De una tienda Pues esperamos Que haya venta Para nivelarnos Sí Porque ahorita Pues está un poco bajo Pero pues Con las vacaciones Pues esperamos Que suba un poco Nuestra venta Pero también Nosotros le vendemos A los yucatecos No solo al turismo Reporte Nacional Manifestantes Derribaron la puerta Del Palacio de Gobierno De Chihuahua Durante una protesta Para pedir la renuncia Del gobernador César Duarte Los inconformes Miembros De la Unión Ciudadana Derribaron la puerta Trasera del edificio Y quebraron Varias ventanas Por lo que Elementos de la policía Replegaron A los manifestantes Con gas pimienta El director general De Pemex José Antonio González Anaya Dijo que debido A los bloqueos Que mantienen Integrantes De la Coordinadora Nacional De Trabajadores De la Educación En Oaxaca Solo se tiene Garantizado El suministro De combustibles A corto plazo Y de mantenerse Estas condiciones Existe la posibilidad De cerrar La refinería Antonio Doval Y Jaime De Salina Cruz El vocero Del gobierno De la República Eduardo Sánchez Y la Secretaría De Relaciones Exteriores Claudia Ruiz Macié Dieron a conocer La agenda Del presidente Enrique Peña Nieto Durante los viajes Que realizará Canadá y Chile En próximos días El secretario Ejecutivo Del Sistema Nacional De Seguridad Pública Dio a conocer Que en mayo Pasado Ocurrieron Más de 1700 Homicidios Dolosos En el país Lo que representa Un aumento De 19% Respecto Al mismo periodo Del 2015 En México 8 de cada 10 personas Ahorran Pero la mitad Lo hace A través De mecanismos Informales Así lo reveló La encuesta Nacional De inclusión Financiera 2015 Reporte Policiaco Con lesiones De consideración En el rostro Resultó Una persona Luego de que Un compañero De parranda Le rompió Una botella En la cabeza Durante un pleito Registrado En la cantina El Chaquiste Ubicado En la comunidad De Motul La falta De precaución Del conductor De un tráiler Ocasionó Que se impactara Contra un automóvil Esto en la reconocida Calle 33 De Ticimil Esto ocurrió Cuando el tráiler De manera repentina Dobló Por lo que El semirremolque Golpeó al auto Que hacía su alto En Tequit Carlos Chalé De 39 años De edad Salió ileso De un aparatoso Accidente Que sufrió Al perder El control Del volante Cuando intentaba Rebasar A otro vehículo Y se volcó El hecho Ocurrió En la carretera Mérida Peto A la altura De esa comunidad El clima Para hoy jueves El reporte Metrológico Indica cielo Nublado Con 60% De probabilidades De lluvias En el noroeste Occidente Y sur Del estado Las temperaturas Serán calurosas Siendo las máximas De 37 grados centígrados Y las mínimas De 20 grados Informe financiero El dólar americano Se cotiza En 17 pesos Con 90 centavos A la compra Y 18.65 pesos A la venta El euro Se cotiza En 20.52 pesos Y se vende En 21 pesos Con 9 centavos Gracias por acompañarnos En este corte informativo Despido la señal De 100.1 La nueva amor Comadre 98.5 XFN 97.7 Más adelante Más información Este corte informe ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Oeste Se forró ¿no? ¿Por qué?